vamos por la segunda parte de este muñeco de nieve ahora vamos a realizar los brazos y los últimos detalles ya que en el primer vídeo realizamos el cuerpo completo ya con nuestro hilo color gris vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a hacer 6 puntos bajos para la segunda vuelta vamos a realizar aumento en cada uno de los puntos o sea vamos a aumentar 6 veces vamos a hacer primer punto como siempre lo marcamos y en el mismo espacio que hicimos el punto hacemos otro y ya tenemos primer aumento y así nos vamos haciendo aumentos por cada uno de estos 6 puntos que iniciamos vuelta número 3 para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos 1 aumento ya solo vamos a realizar solamente 2 veces en esta vuelta y vamos a tener 14 puntos 5 puntos 1 aumento repiten 2 veces vuelta número 4 para esta vuelta van a realizar la secuencia de 6 puntos bajos 1 aumento ya solo repitimos 2 veces en total en la vuelta y van a terminar con 16 puntos en esta vuelta número 4 ya sean 6 puntos 1 aumento repetimos eso solo 2 veces vuelta número 5 para esta vuelta vamos a realizar 7 puntos 1 aumento lo vamos a repetir eso 2 veces solamente en la vuelta y vamos a terminar esta vuelta con 18 puntos al finalizarla a 7 puntos 1 aumento repetimos 2 veces la secuencia vamos ahora por la vuelta número 6 y para esta vuelta vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos 1 aumento ya eso lo vamos a repetir 6 veces en total en la vuelta ya vamos haciendo 2 puntos bajos 1 aumento repetimos esa secuencia 6 veces y vamos a finalizar esta vuelta con un total de 24 puntos vuelta número 7 para esta vuelta vamos a hacer ya el dedo pulgar lo vamos a realizar en el primer punto de la vuelta 7 ya vamos a hacer como una especie de puntos medios altos pero sin cerrarlos separados sino que los vamos a cerrar todos juntos y vamos a realizar 6 puntos medios altos sin cerrarlos ya que los cerramos todos juntos tomamos lazada y pasamos en el primer punto como les decía vamos a pasar tomamos y no cerramos pasamos una segunda vez nuevamente no cerramos pasamos tercera vez sacamos y no cerramos una cuarta vez sacamos y no cerramos vamos a pasar una quinta sacamos y no cerramos y pasamos una vez más para tener 6 puntos sin cerrar y ahora los vamos a cerrar completo de esta forma pasamos y hacemos un punto raso encima ahora vamos a tejer 23 puntos bajos ya tienen que ser 23 no se les va a formar un punto de más así que los vamos contando realizó el último punto y ahora paso al punto que está donde cerramos todos juntos hicimos ese punto raso ahí vamos a hacer un punto bajo y ese será el primer punto de la vuelta número 8 así que lo marcamos y ahora lo que vamos a realizar en esta vuelta 8 serán 2 puntos bajos una disminución ya esa secuencia es la que vamos a repetir por toda nuestra vuelta un total de 6 veces y vamos a terminar esta vuelta con 18 puntos ya vamos haciendo 2 puntos una disminución por toda la vuelta 8 ahora nos vamos a la vuelta 9 ven como pueden ver queda súper bonito este pulgar ya le da un toque más bonito vamos ahora a la vuelta 9 y para esta vuelta vamos a tejer nuestros 18 puntos y en el último punto de la vuelta 9 vamos a hacer cambio de color en el último punto lo dejamos sin cerrar porque vamos a realizar el cambio de color vamos a tejiendo 18 puntos me detengo en el último punto no lo cerramos ya porque vamos a hacer cambio de color ahora vamos a pasar a nuestro color blanco ya vamos a tejer con el color blanco y el color gris lo pasamos hacia adelante ya esto no lo vamos a cortar lo dejamos en espera y vamos a cerrar directamente con el color blanco de esta forma ahora retiramos el marcador y vamos a tomar el primer punto pero solo por la hebra trasera hacemos un punto abajo tomando la hebra de atrás y a este punto lo marcamos esta ya será la vuelta número 10 ya anudamos voy a anudar estas dos hebras para que me quede más seguro y luego a medida que avance la voy a ir escondiendo ahora lo que tenemos que hacer es tejer estos 18 puntos pero solo tomando la hebra de atrás y vamos a escondiendo también la colita que queda del hilo blanco una vez que tejemos los 18 puntos retiramos el marcador ya esta va a ser la vuelta número 11 hacemos primer punto lo marcamos como siempre el inicio de cada vuelta y dejamos el hilo largo porque vamos ahora a trabajar los puntos que dejamos aquí estas hebritas vamos a trabajarlas para hacer la parte del guante agarramos la primera hebra tomamos el hilo hacemos una o dos cadenas ya y vamos a realizar por cada una de estas cadenitas puntos medios altos vamos a ir trabajando todas las cadenas solo haciendo puntos medios altos una vez que ya terminamos de trabajar todo enganchamos en la cadena de inicio voy a hacerlo de nuevo se abrió un poco el hilo la enganchamos en la cadenita de inicio y vamos a cortar dejando una cantidad no muy larga ya más pequeña incluso de lo que yo la dejé y ahora por la parte interna van a hacer un nudo con esto y luego lo esconden hacia la manta ya para que no se vea nada vamos a bajar esto para retomar ahora la vuelta tomamos nuestro punto lo ajustamos ya para retomar esta es la vuelta número 11 ya y en la vuelta 11 vamos a realizar disminución ya en la vuelta 11 realizamos 7 puntos una disminución ya esta secuencia solo la repetimos dos veces en la vuelta hacemos 7 puntos una disminución repetimos eso solo dos veces y vamos a terminar con 16 puntos en esta vuelta 11 ahora lo que vamos a realizar es simplemente tejer estos 16 puntos de la vuelta número 12 que nos corresponde ahora hasta la vuelta número 33 ya solamente vamos tejiendo nuestros puntos aquí como pueden ver ya terminé el bracito ya tejí escondí también las hebras de esta parte y tejí hasta la vuelta 33 como les decía ya así de esta misma forma tienen que realizar otro bracito dejan una cantidad de hilo también suficiente para poder cerrar la pieza y luego coserla al cuerpo lo otro importante es que el dedito bueno nos tiene que quedar así la parte de la manito bien derecha y si ustedes un ejemplo terminaron acá como fue mi caso yo no tejí hasta allá sino que tejía donde me marcó el bracito donde quedara derecho ya para que me quede bien derechito el brazo así que no tejí me faltaron como tres puntos si ustedes un ejemplo les falta tejen los puntos hasta llegar a la parte que les marca ya la dirección cuando el brazo está derecho y ahí eso es todo lo que tienen que hacer con los bracitos de esta misma forma como les indiqué tienen que realizar otro dejar hilo para poder coser y los bracitos van rellenos hasta más o menos la mitad así que pasamos a hacer las otras piezas bueno ahora con nuestro hilo de color naranjo vamos a pasar a realizar la nariz la nariz es súper fácil de hacer ya así que comenzamos con un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar seis puntos bajos ahora para la vuelta número dos vamos a hacer dos puntos bajos un aumento ya esa secuencia la vamos a repetir dos veces en la vuelta hacemos primer punto como siempre marcamos hacemos punto número dos y luego de esto hacemos un aumento dos puntos en el mismo punto y volvemos a realizar dos puntos un aumento ahora me toca hacer el aumento y termino y termino la vuelta con ocho puntos ya vuelta tres vamos a hacer tres puntos un aumento hacemos tres puntos un aumento lo repetimos dos veces en la vuelta y vamos a tener diez puntos un aumento hacemos punto dos punto número tres el punto tres y luego hacemos un aumento dos puntos en el mismo punto y volvemos a repetir tres puntos un aumento y tendremos diez puntos ahora me queda el último y termino la vuelta como les decía con diez puntos ahora vamos por la vuelta cuatro y para la vuelta cuatro vamos a hacer cuatro puntos un aumento y vamos a repetir esa secuencia dos veces y tendremos doce puntos al finalizarla para la vuelta cinco vamos a hacer cinco puntos bajos un aumento esa secuencia la repetimos dos veces en la vuelta y vamos a terminar con catorce puntos en esta vuelta vuelta número seis para esta vuelta vamos a hacer seis puntos bajos un aumento repetimos la secuencia dos veces y vamos a tener en esta vuelta al finalizarla dieciséis puntos ya hacemos seis puntos un aumento repetimos dos veces ahora para la vuelta siete simplemente vamos a tejer nuestros dieciséis puntos ya que no hacemos ningún tipo de aumento solo tejemos la vuelta siete los dieciséis puntos y a este será el fin de nuestra nariz luego que terminamos la vuelta ya nos queda retirar el marcador ya que terminamos de hacer la nariz dejamos una cantidad de hilo para coser y ya estaríamos listos así es como queda la nariz super facilita de realizar ya esta la van a rellenar un poquito luego y bueno pasamos a las otras piezas reservamos ahora con el hilo gris vamos a realizar los cubre orejas ya son sencillitos también de hacer hacemos un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar seis puntos bajos vuelta número dos para esta vuelta solo vamos a realizar aumentos en cada uno de nuestros puntos ya en esta vuelta tendremos doce puntos vamos haciendo dos puntos sobre cada punto de la vuelta anterior vuelta tres para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de un punto bajo un aumento ya esa es la secuencia que vamos a repetir por toda nuestra vuelta un total de seis veces y vamos a tener en esta vuelta 18 puntos luego que realice el punto ahora me toca hacer aumento nuevamente hacemos un punto y los toca aumento y así nos vamos por toda la vuelta vuelta número cuatro para esta vuelta vamos a hacer la secuencia de dos puntos bajos seguido de un aumento esa es la secuencia que vamos a repetir por toda nuestra vuelta un total de seis veces y terminaremos con 24 puntos en esta vuelta cuatro dos puntos un aumento repetimos toda la vuelta 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 número cinco para esta vuelta hacemos la secuencia de tres puntos bajos un aumento esta secuencia la repetimos toda nuestra vuelta un total de seis veces y vamos a terminar con 30 puntos en esta vuelta cinco tres puntos un aumento repetimos toda la vuelta para la vuelta número seis vamos a realizar la secuencia de cuatro puntos bajos un aumento esa secuencia la repetimos toda nuestra vuelta un total de seis veces y vamos a terminar esta vuelta con 36 puntos ya hacemos cuatro puntos un aumento repetimos toda la vuelta ahora tejeremos en la vuelta siete los 36 puntos y también lo haremos en la vuelta número ocho entonces tejemos los 36 puntos por dos vueltas vuelta siete y vuelta ocho y ese ya será el final de esta pieza una vez que tejemos nuestras dos vueltas ya siete y ocho la primera pieza ustedes la van a cortar tienen que hacer de la misma forma dos piezas ya la primera pieza ustedes la cortan con un hilo largo ya que así les ayuda luego a poder coserla ya y la segunda pieza obviamente es donde vamos a hacer la unión de las dos ya así que en esta parte vamos a hacer la unión y vamos a hacer 22 cadenas una vez que terminamos las cadenas nos fijamos que esta cadenita nos quede derecha ya que no se gire para que nos quede bien parejo y nos ubicamos voy a ubicarme en el lado contrario donde me queda el hilo largo y voy a introducir el crochet desde arriba hacia abajo así como lo pueden ver y ahora voy a tomar el hilo de esta forma de abajo hacia arriba ahora lo que voy a hacer es avanzar hacia el punto que sigue y volver a pasar el hilo de abajo hacia arriba y voy a volver a hacer esto una tercera vez paso un punto más hacia arriba tomo el hilo de abajo hacia arriba ya y ahora lo que vamos a realizar son puntos altos vamos a tejer un punto alto en la primera cadena y en realidad eso es lo que vamos a hacer con todas las cadenas vamos a ir haciendo puntos altos en cada una de las cadenitas estas 22 cadenas que hicimos una vez que ya terminamos contamos también al igual que en el lado anterior unos tres puntos como en el tercer punto y enganchamos con un punto deslizado y así ya estamos con esta pieza ahora vamos a cortar dejando una cantidad de hilo suficiente para que nos sirva para poder coser y ya tiramos del hilo y bueno de esta forma es como nos quedan los cubre orejas son súper fáciles de realizar ya así que los vamos ahora a reservar ahora con nuestro color rojo vamos a pasar a realizar la bufanda y vamos a hacer un nudo deslizado luego de tener el nudo deslizado vamos a realizar seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis ya marcamos la seis con nuestro dedo hacemos una dos cadenas tomamos la azada y en la número seis que marcamos hacemos un punto medio alto y así vamos a realizar un punto medio alto por cada cadena que hicimos son seis cadenas vamos realizando hasta completar los seis puntos las seis cadenas una vez que terminamos vamos a ahora girar nuestro trabajo vamos a hacer dos cadenas primero una dos damos vuelta y vamos a hacer puntos medios altos también pero tomando la hebra delantera solo la hebra delantera y vamos a ir trabajando esta vuelta haciendo también los seis puntos bajos pero tomando solo la hebra de adelante haciendo puntos medios altos esta es súper fácil de realizar ya en realidad esto es lo que vamos a ir repitiendo volvemos a terminar hacemos dos cadenas giramos nuevamente y volvemos a tomar los puntos solo con la hebra delantera y esto es lo que vamos a ir repitiendo una cierta cantidad de vueltas que en mi caso yo no conté las vueltas sino que lo que yo voy a hacer es lograr conseguir 33 centímetros eso es lo que yo quiero lograr el largo lo eligen ustedes pueden hacer 33 centímetros como yo lo pueden hacer más corta más larga como ustedes quieran pero la lógica va a ser esta que vamos a ir haciendo puntos medios altos tomando por la hebra delantera dando las vueltas necesarias para conseguir los centímetros que nosotros queramos de largo seguimos avanzando de la misma forma aquí como pueden ver ya terminé de tejerla la dejé de 33 centímetros no fui contando las vueltas sino que la medí ya porque ese es el largo que yo quise dejarla el largo lo pueden ir adecuando a su gusto ya y también las cadenas que hicimos que fueron 6 marca lo que es la anchura también de la bufanda si ustedes quieren hacerla más ancha le hacen más cadenas pero para mí con 6 cadenas y también 33 centímetros de largo está perfecto y bueno ya estamos listos con todas las piezas así que ahora voy a pasar a acomodar cada pieza en su lugar y también les voy a indicar dónde tienen que coser los brazos dónde ubicar las piezas y más o menos darle una idea de cómo coser para las personas que no sepan cómo hacerlo aquí como pueden ver ya tengo todo en su lugar los cubre orejas los ubiqué también tengo lo que es el brazo el brazo lo tengo cosido el de acá me falta coserlo porque les voy a mostrar cómo cerrarlo y cómo coserlo ya y también aquí los cubre orejas también los tengo me falta una parte que coser para mostrarles más o menos cómo coserlo las personas que no sepan cómo hacerlo ya lo que es los bracitos los van a ubicar van a seguir la línea de la pierna ya se van a guiar por la pierna y van a contar entre la hilera 62 y 63 pueden contar desde mismo abajo o pueden contar desde aquí donde hicimos cambio de color hacia arriba que sería como les digo la hilera 62 y 63 ahí van a poner los bracitos lo mismo hacen del otro lado ahora les voy a mostrar cómo cerrar el brazo ya el brazo yo lo tengo relleno en la parte de la mano bien rellenito y la parte de más arriba no está tan rellena ya no lo relleno tan arriba para que el brazo luego no tenga esa sensación o tendencia a levantarse para que quede más pegadito al cuerpo y lo que voy a hacer es ir cerrando de esta forma la pieza como envolviendo por sobre el brazo y pasando la aguja de un lado hacia el otro dando unas puntadas vamos dando unas puntadas acomodando un poquito aquí me queda un poco chueca esta parte pero nada que no se pueda arreglar ya pero lo que tienen que hacer es ir cerrando pasando de un lado hacia el otro como envolviendo el hilo sobre el brazo de esta forma lo cierro yo si ustedes quieren hacerlo de otra forma siéntanse libres de realizarlo yo esto lo hago igual bueno porque yo lo hice de esta forma y también porque hay personas que a veces no saben cómo hacerlo ya así que bueno el bracito lo tenemos que dejar de esta forma y lo pegamos en la hilera que yo les dije lo vamos a coser perdón no pegar coser y lo vamos a coser tienen que fijarse que el dedo pulgar quede hacia la parte de adelante aquí tengo marcado con los alfileres donde empieza no termina el brazo así que voy a retirarlo un poquito para enganchar uno de los puntos retiro el marcador y voy a ir de esta forma agarrando un punto del cuerpo y luego desde adentro hacia afuera voy a pasar lo que es el brazo vamos a hacer con cuidado de no pincharse los dedos y entonces de adentro hacia afuera paso tiro un poco el hilo y engancho nuevamente voy a tomar un punto del cuerpo vamos a tomar un punto del cuerpo paso tiro nuevamente el hilo y nuevamente desde adentro hacia afuera voy a enganchar nuevamente el brazo y de esta forma es como vamos a ir cosiendo los bracitos ya si ustedes tienen una forma mejor de hacerla encuentran que queda mejor de otra forma háganlo ya háganlo porque bueno yo lo realizo así y para mí queda bien ya así que de esta misma forma lo van haciendo y lo mismo hacen del otro lado ahora les voy a mostrar la parte de los cubre orejas que yo marqué como el centro de los cubre orejas lo marqué justo con el anillo mágico y le puse este alfiler para poder sujetarlo y calcula más o menos que de un ojo al otro calce los mismos puntos para que les queden a la misma distancia los cubre orejas de aquí como pueden ver las cejitas yo ya las tengo listas no les muestro cómo bordarlas porque son súper sencillas de realizar aquí ustedes la ven y van a saber al tiro más o menos cómo hacerla ya la nariz la ubican más o menos justo en la última hilera del ojito van a poner la nariz en la parte central ya y la nariz la rellena le echan un poquito de rellena para que mantenga la forma y aquí los cubre orejas les voy a mostrar cómo coserlo ya como yo los voy a coser para que quede un poquito menos notorio la costura la nariz yo la cosí de la misma forma que les voy a indicar cómo coser la parte de los cubre orejas ya y les voy a mostrar más o menos cómo no voy a ir cosiendo toda la parte que me falta ustedes van a tomar la hebra de adentro de esta espiguita la hebra de atrás ya van a atravesar van a tomar esa hebra y van a tomar un punto de la cabeza pero el punto que sea lo más adentro posible sea más escondido que no sea tan a la parte de afuera para que no se note tanto más de bajito y van a ir tomando hebra del cubre orejas como les digo la parte interna y un punto de la parte de la cabeza y así van a ir cosiendo y también a medida que vayan avanzando van ustedes a echar el relleno que les falte para que les mantenga la forma y luego cuando terminen de coser con el mismo hilo van a darle unas puntadas largas a la parte de arriba para afirmarlo y que esto ya no se mueva y quede completamente fijo a la cabeza y esa sería la indicación donde poner las piezas como ven es súper sencillo el bordado de la cara ya es a gusto de cada uno y como les decía de la misma forma que les mostré cómo coser los cubre orejas cosen ustedes lo que es la nariz ya así que ya estaríamos listos con los detalles yo paso a coser y les muestro el final y bueno aquí ya terminé de coser las partes que me faltaban ya pueden ver el resultado final ya cosí lo que es el brazo también la parte de los cubre orejas también ya le agregué su bufanda que yo aquí le di una puntada para que mantuviera esta forma ustedes la pueden acomodar la forma que a ustedes más les guste y también opcionalmente le puse estos dos botoncitos para el modo de decoración encuentro que quedaron muy bonitos agregarle esos botones y también le puse un poquito de rubor las mejillas y bueno ya llegamos al fin de este tutorial espero que les haya gustado mucho tanto como a mí yo estoy muy contenta con el resultado ya que quedó exactamente como yo quería que quedara así que estoy muy contenta de poderles compartir este hermoso proyecto si ustedes aún no se suscriben al canal los invito a que se suscriban activen la campanita y también me sigan en mis redes sociales ya que también haya muestro adelantos de los proyectos que voy a subir al canal me pueden dejar sus sugerencias en los comentarios que les gustaría que realizara también me pueden dejar cualquier duda o consulta en los comentarios yo suelo responder lo más luego posible así que bueno les dejo a continuación van a ver mis redes sociales y sin nada más que agregar nos vemos en otro video tutorial adiós adiós